Mi nombre es Amanio Delgado Mandires y vivo en la colonia del Tibur. Venimos aquí por un apoyo que le pedimos al señor Mario, señor gobernador. Y pues le damos las gracias porque sí nos resolvió el problema que teníamos, ¿verdad? Y pues le damos gracias, mi hijillo, y que Dios lo bendiga y que siga adelante ayudando a las personas necesitadas. Muchas gracias.